¿Qué se siente, Fabri, que mi viejo me pague la universidad a mí y a ti solo te paguen la matrícula? ¿Qué se siente que cuando te querían sacar la mierda por ser jodido, yo tenía que defenderte, pues? ¿Qué se siente que cuando yo hago una reu, la gente baja, pero cuando tú organizas algo, nadie va? ¿Qué eres espeso? ¿Qué se siente que tenías que pedirle plata a mi papá diciendo que ibas a supuestamente hacer trabajos en la universidad y te ibas un chonco de mierda con esa plata? ¿Qué se siente que Victoria quería estar primero conmigo, pero como yo tenía flaca, le dije que tengo mi gemelo y se fue contigo por despecho? ¿Qué se siente saber que Andrea me tuvo que pedir prestado a mi papá? Chicos, ¿qué tal, hola? ¿Son a mí? Ah, no. ¡Ay, estoy viendo doble! ¿Son gemelos? ¿Quién es el mayor acá? Porque siempre entre gemelos siempre hay uno que sale primero. Ah, yo soy mayor. ¿Tú eres el mayor? Sí. Oigan, chicos, ¿están solteros? Bueno, por mi parte, sí. Bueno, él acá. ¿Tú estás comprometido? Bueno, no comprometido como tal, pero, o sea, es como pareja. ¿Tienes pareja? Tú eres el soltero, ¿cómo te llevas con la cuñada acá? Ah, buena gente, de mi causa también. ¿Y te llevas bien? Sí, de todas maneras. Eso como que suena un poquito medio raro. Sí, nos llevo más o menos bien. Chicos, ¿cuáles son sus nombres? Yo soy Mauricio. ¿Mauricio y? Fabricio. Mauricio y Fabricio. O sea, los nombres son iguales. ¿Qué pasa con la mamá? Yo también quise tener gemelos. Mi momento ha llegado. Chicos, ¿no les gustaría ganarse 100 soles el día de hoy? Solamente haciendo un juego nomás. Ahora, ¿con quién iniciamos si ambos son iguales? Yo soy el mayor. ¿Por cuánto tiempo eres mayor? Por tres minutos. ¿Por tres minutitos? Ok. Él se hace el hermano mayor, así que... No, sí, exacto, ¿no? Ok. Así que quiero pensar que no, quiero pensar que no. ¿Qué cosa? Se me fue con todo. Ok, bueno chicos, estoy comprometida. No puedo, por favor. Pero puedes intentar por acá ya está soltera. Está disponible. Un poquito abuelita, pero bueno. Da todavía buen caldo la abuelita. Ana, ¿cuánto de tres inicias tú? Tres. Dos. La guitarra con la guitarrita. Aparte de tener enamorada, toca. Me encanta. Esa guitarra, esa guitarra se la... Ya. Esa es tu flaca. Tu flaca. ¿Tu flaca te la dio? A ti. Ay, a ver, lo he escrito. Sí, pero... Ay, no, qué bonito. Mira. Te amo, Fabricio. Nunca me olvides, bebito. De sol con amor. Ya mucho romance, mucho todo. Inicias tú la cuenta de tres, dos, uno. Si te picas, pierdes. ¿Cómo se siente, Fabric? Que mi viejo me paga. Mi viejo me paga la u... A mí, mi viejo te paga en la matrícula. ¿Cómo así? ¿A ti te paga la universidad y a él? Pero aquí hay un contexto. Mira, a mí me paga porque, mira, yo ya estoy ya terminando la carrera. Estoy en mi último ciclo. Ya. Y, bueno, mi viejo me apoya, pero este... Ya. Se quedó, ha viqueado no sé cuántos cursos en sexto ciclo. Y mi viejo dijo ya, con él ya no decía. Ah, ok. Y por ese día. Que jalaste y como que él ya no le paga solamente la matrícula. ¿Tú ves qué haces? No, no. ¡Momento! Mira, es que fácil, ¿no? Él estudia... ¿Qué? 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 Administración, ¿no? Desea cualquiera. Mira, es que yo estoy a valor. Mira, no es por lo menos preciar, ya. Ya. Pero yo estoy en ingeniería. Ingeniería de sistemas. Ya. Y es un poquito más tranca, ya. Uy, sí, claro. Con lo que es una razón, jalaste. Sí, he viqueado. Hice un administrador para la plata, para la chamba, tú sabes. ¿Qué mierda de computadoras tecladas? Puro teclero eres hoy. Carrera es carrera, las finales. Así que... O sea, y en sí, ya, sí. Hapiqueé unos cursos ya, pero es que es más tranca, tú sabes. Ya, ok. Yo te he visto, por acaso. Ok. Yo te he visto mis problemas. Ni voy a resolver ninguno, así que tienes que dejarte. ¿De acuerdo? ¿Le responderías a tu hermano, sí o no? A ver, acá tengo una, mira. A ver, ¿qué se siente entonces, tanto que es muy chancón, no? Que cuando estábamos en el colegio, cuando le querían sacar la mierda, cuando venía así, porque este es un poco espeso, la verdad. O sea, se verá bien bonito acá en pantalla, pero la verdad que es un dolor de mierda. ¿Qué se siente que cuando te querían sacar la mierda, por ser joder, yo tenía que defenderte, pues? ¿A tú le defendía a tu hermano? Sí, sí, sí. Varias veces, por ejemplo, venían a decirle, hoy, hoy, por favor, restriéndeme, que mira, que me quieren pegar así. Ya, dame tu mochila, ya me voy a hacer pasar por ti. Y ya, pues, a ver, ¿quién te lo quería? ¿A te quejas? No, era que te salió de primaria, pues. Ah, pero hasta... ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Claro, para saber, pues, ¿no? Bueno, año como bueno primaria. Quinto año dice que aún tu hermano menor, porque viene a ser el menor, te defendía. No, bueno, como hermano tiene que ser solidario, mínimo, no tiene que apoyar. Es lo mínimo que puede hacer. Pero no, o sea, déjame que se vea en el momento. Quizás en primaria, pero es quinto, secundaria, estás fantaseando. Estás fantaseando. Ok, listo. ¿Le respondes a tu querido hermano, sí o no? Ya, mira, te tomen de pendejo. Siente que cuando yo hago una reú, la gente baja, pero cuando tú organizas algo, nadie va. Uff, que eres espeso. No te soporta, güey. Es que estoy, te lo juro. O sea, yo soy bien amiguero, bien la gente como que, oh, hermano, ¿qué estás? Y la gente cae, pero le dice, chicos, ¿voy a hacer una festita? Y la gente como que no, y la gente como que no, y va a ir. ¿Lo han dejado plantado alguna vez? Como mierda, güey. ¿Y si? La gente, si yo no estoy, no baja. ¿Qué estás haciendo, pedazo de esto? Ok, tú eres el más chévere. ¿Qué tengo mis amigos? Porque, amigos, dice, amigos, esta gente, amigo, yo no le daría a ver, o sea, es un que con los que te ibas a chupar, que te metían, que te invitaban, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, como bueno, dicen amigos, ¿y qué fue con muchos amigos? ¿Qué fue con la billetera que te había regalado mi papá? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la billetera? No, se lajaron esa gente que supuestamente quiere ser amigo, que es muy amiguero, pero son gente de mal vivir. Mira, yo mejor dime, ¿qué contexto? Yo soy billetera, estaba vieja, yo soy de mi causa, ¿no? Ah, no se te partió, tú la regalaste. Yo la regalaba mi causa porque no necesitaban, nomás. Yo ya tenía otro amigo. No, o sea, que nos regalen billetera porque también que... Y se que ha regalado a la billetera. Y se que tiene mucha plata, ¿no? Entonces, mira, ¿qué se siente entonces? Que solo por tener el privilegio de pagar mi cacharro, puedas entrar al gimnasio gratis, te metes al club gratis que yo he pagado y hasta te cogen mi licencia para manejar mi carro. ¿Cómo? Dice que tiene plata, ando para regalar billetera. Ese es el privilegio de tener un hermano gemelo, ¿te imaginas? ¿Te has hecho pasar por él? Una vez y ya se estaba pensando que... Pero si te vas al gimnasio con lo que el pago. Pero igual to cualquiera lo puede confundir. Ya me llevo invitado, nomás. Pero ella está aquí, ya se estaba floreando. Oye, ¿qué te pasa? Ah, te diste pasar como él. No, no, o sea, una vez... No, no, mire, más bien, yo tengo mi departamento y él, varias veces, ha ido con muchas flacas que van y yo le tengo que prestar mi depa porque no puede pagarse un pelo, al menos, ¿no? Pero dice que... ¿Puedes pagarte un pelo al departamento de tu hermano ahí? Este co... piensa que soy un mantenido, pero no. No, también tengo mi chambeo, ¿y qué pasa? Tienes tu chamba. Sí, también tengo... No, mi chambe es el fin de semana. Pero este co... Este co... Este co... Lo votaron de la casa, ¿no? Y... Y empezó su empresa. ¿Y por qué lo votaron de la casa? Uff! Este co... O sea, mire, ya lo estoy conociendo, a ver cómo es. Y mi viejo, mi viejo... Vamos a llamarlo El Independiente. Mi viejo lo votó porque es bien revoltoso, o sea, no hace casos, se pone... El co... Y por eso lo han votado. ¿Le respondes a tu hermano o te estás picando? ¿Qué pasa? Que te da miedo, que hable. Te da miedo. Te da miedo. Ya. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A ver. Recate, huevito. Te siente que cuando vivíamos juntos, todavía con mis viejos, mi vieja te agarró, te encontró jatándote el pez hueso, ¿ya? Y tú todo marivito, te echaste la culpa a mí. No, no, fue mi hermano. No tenía, huevito. Porque este huevito no tenía con quién, no tenía con quién le haga el favor. Allá. Y está bien urgido, está que... ¿Ya? Y yo, y... Yo, huevito, es la culpa con mi viejo. Porque mi viejo viene, ay, ¿qué estás haciendo? Yo, ay, ¿por qué no he hecho nada? No, ¿qué has sido tú? Y este huevito, está cobarde. Porque hasta imagínate en ese tipo de cositas, uno, hasta la mamá se puede confundir siendo gemelos, pues, ¿no? No, huevito, huevito, huevito. Es verdad, te encontraron en pleno... Oye, no, escucha, es que este es mi c***o. ¿Por qué? ¿Pero no te hiciste pasar por tu hermano? Él dice que fui yo como, bueno, porque él está en mi cama, si no es su huevito, y ya echaron la culpa a mí. ¿Fuiste tú o fuiste tú? Bueno, yo no hago esas cosas, yo tengo mi flaquita, ¿no? ¿Para qué ch***o querés hacer esa huevito? ¿Tienes su flaquita? No, más bien, tú. Ya, 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 yo tengo una perspectiva. Ya, a ver, ¿qué le respondes? A ver. Muchas flacas tienen, ¿no? Entonces, ¿qué se siente? Que tenía que pedirle plata a mi papá, diciendo que ibas a, supuestamente, hacer trabajo en la universidad, y te llevas un ch***o con esa plata. Como, bueno. Ah, el ch***o, ¿te gusta ir, no? Sí. El ch***o, ¿no? Ah, ya, este es el decente. Otro ch***o, ¿no? Vi que me decías, oh, mano, ¿cuándo me llevas? ¿Por qué no? Oh, vamos, 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 porque tú todo tímido no podías ser tú solo. ¿Tienes que robarme? ¿Pero querías que te preste plata para eso? ¿Por qué yo no te alcanzaba para los bailes? ¿Qué te robaba para qué te llevaba? Ay, vamos, vamos, pues, vamos, pues, yo no conozco, yo no conozco, ya. No, 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 si me veo. Voy a empezar a decirle que me va a poder ir. No, no, yo c***o, pues, al menos. ¿Qué? ¿Qué pena? ¿Qué? Ah, mira, 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 su cara, mira su cara, está rojito. ¿Está? Muchas luz. Muchas luz. Oh, ya, ya sé. Ok, bueno. Mucho tranquilo, hermano, ¿qué pasa? Ok, vamos. ¿Qué le responderías tú a tu hermano? Ya vio que estoy. Que te fuiste a los ch***o. Mira, mira, mira. A mí me pones de p*** loca y todo, ya. Ya, m***a, ya. No te vas poniendo así, ¿no? Ya, mira, ¿qué se siente? Que Victoria quería estar primero contigo, pero como yo tenía flaca, le dije yo tengo mi gemelo y se fue contigo por despecho. No pudo conseguir la original si se fue con la copia. No pudo conseguir la original. ¿Y encima? ¿Es ex o es la con la que es ahorita? No, es la ex, es la ex. Pero bien, que se puso a llorar cuando le terminó. Él dice, ay, no, no pasa nada, pero se puso a llorar como Magdalena. Realmente, realmente primero tu ex, porque felizmente su ex, primero quiso con él y luego se fue contigo porque no le paró balón a tu hermano o qué? No, no tengo ni idea, porque supuestamente dice que tenía flaca, pero muy bien, bien, dice, dice que te respetó a tu flaca. Ya. ¿Quieres que hable, weón? ¿Tú quieres que hable? Ahí, a ver. Escúchame. ¿Qué se siente? Me dice que mucho respetado a tu flaca, que eso. ¿Qué se siente que no tenían los h*** para poder terminarle a tu flaca? Y por eso me hiciste ir a mí, porque te habías engañado en la reu que fuimos a la fiesta de Joaquín, ¿te acuerdas? Hiciste pasar por él para terminarle. A terminarle a la flaca, oye, sorry, la c***, porque esto no tiene la cara. Abre, estás hablando, weón. Oye, ¿estás cuenta de que estás hablando? Oye, oye. Ah, sí, es verdad. Oye, hasta me cachetió a mí, porque tú no podías darle la cara. Oye, por favor, ayúdame con eso. Bueno, tu hermano te ha dicho que no tenías la valentía para terminarla a tu ex, porque la fregaste, y él se tuvo que hacer pasar por ti. Da mucho que hablar si es que te enojas, ¿eh? Es que no estoy dando la verdad, me da cólera que esté mintiendo, porque eso es una mentira. No estoy molestando, le estoy molestando. Ok. Tu hermano... Tú sabes, tú sabes. No, yo estoy dando el p***, yo estoy dando la gran c***, no me como un cobarde. A mí no importa que se quiera, algo... No, 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 es el chino. Tu hermano ya te respondió. Si no le respondes tú, los 100 son para él. ¿Qué le responderías a él? Mira, no, no, ya me estoy dando el p***. Ya, mira, ya, 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 me estás diciendo el p***. Y eso quiere... Madre, yo me conozco de la vida, pero... Ya, ¿qué se siente? No, no, ya. No, 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 no. Que se siente que María, la con la que te ibas a casar, me vio y empezó a chapar conmigo, pensando que eras tú. Luego me vio, se dio cuenta que no eras tú y siguió. Pero tranquilícense, cálmense. Yo sé que son hermanos, pero cálmense. ¿Qué pasó? Que yo me fui tranquilo. Ya... Ya cálmate. ¿Sabes por qué? Mujeres así no valen así que me puedo. A ver, 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 a ver. Gracias por haberte abierto los ojos. Gracias. Mira, mira, más bien, no deberías haber estado ahí conmigo, con quien debería haber estado ahí con esa huevosa. Porque mira, son tantos que la amabas, te vi yo ahora, te vi... ¿Te ibas a casar con ella? Sí, pero si era así de c***, qué bueno que no pasó nada. Gracias, pero dime las gracias. O sea, dime las gracias. Pero dime las gracias. Pero dime las gracias. Escucha. ¿Ah, le respondes? Sí, sí, esto le tengo que responder. A ver, no te fijes, ¿ah? Ya. ¿Quieres agradecerme algo? ¿Quieres agradecerme algo? Mira, ¿qué se siente? ¿Te acuerdas de Andrea? ¿Quién es Andrea? Andrea. Unos tres años, por ahí. ¿Su ex? Sí. Escucha, güey. ¿Qué se siente saber que Andrea me tuvo que pedir prestado 200 lucas? Porque creía bastante ch*** que tú no podrías haber mantenido. ¿Qué se siente? O sea, me tuvo que pedir, güey, porque tú estabas quebrado, no te das chamba. Le tuve que ayudar, güey, porque en verdad... Te estás teniendo cuenta de lo que estás diciendo y estás en cuenta de lo que has hecho, si eso es verdad. No te creo, mía, güey. No te creo nada. Mejor que no me creas, pero así ha sido. Segura, pregúntale por algo es tu ex, güey. Por algo te bloqueo después de eso. ¿Y tú le ayudaste a él? No, no. Es que ¿sabes con lo que estás haciendo? ¿Y tú le ayudaste a él? Es lo que estás confesando. No, no. ¿Tú sabes lo que yo quería con esa b***? ¿Tú sabes que yo tenía plan? No sé. Y no sabes. Calma,ete. Pero tranquilízate. No, 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 no. No, no. Que tu la que tu las hagas, ay. ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? Ya, eh, eh, ey. Ya, eh, ya, hey. hoy tranquiliza tranquiliza que el primero que respondió quiero decir el primero que respondió tú ganaste los 100 soles porque tú le respondiste tranquilamente pero escúchame yo te digo algo tú accediste a jugar yo no he sido la que ha roto la guitarra bien pudiste terminar bien pudiste haber terminado el juego con otro hermano y bueno amigos así terminó el capítulo de hoy aquí en el jockey pero bueno así es el juego siempre uno tiene que ganar y otro que perder y nada no se olviden de comentar reaccionar y compartir este vídeo que conmigo será hasta la próxima chau chau